Carlos Sánchez, presidente de la Junta de Vecinos del Sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís, afirma que ha disminuido los hechos delictivos en el sector. Solicita al director regional nordeste de la Policía Nacional continúe el patrullaje en el lugar como método preventivo. La condición del sector Santa Ana por ahora está un poquito mejor, la delincuencia ha bajado un poco. Solamente que le voy a decirle al director de la Policía Nacional que siga mandando por lo menos a la provincia, que siga la más subvencita, que gracias por lo menos al patrullaje nuestro sector ha mejorado bastante sobre el delincuencias que le viene.